Pues ahora si nos soltamos a la pintada todo lo que da, desde el principio hasta el final estén listos Allí donde me vieron puntando la baby doll, tronó una champagne en un nuevo año y manchó toda la pared Pero ahora después de dos años vamos a pintar todo eso Esta es la puerta del cuarto de mis niñitas que tenían stickers a lo canijo y que fue una frieguita Tuve que quitar todo, pero ni modo, hay que hacerlo Ya que tenía todo tapado, todos los stickers quitados, ya se soltaron los caballos a la pintada Y vámonos Recio Como les digo, yo no soy pintor, pero yo tengo casi toda la herramienta para hacer todos los jalecitos Oh, ahí pueden ver que tan peor dejó esta muchachona, hace como dos años y medio, tres años, no me acuerdo Pues bueno, ya borré toda esa línea, bueno, a lo que íbamos Yo no soy pintor, pero tengo toda la herramienta de casi todo lo que se ocupa para hacer jales para las casitas Porque me encanta, a la gente me gusta trabajarle adentro Porque la neta es mucho detalle y es medio enfadoso andar con el cliente Que en las tiendas, que ocupo esto, que cambia de colores, que quiere otro piso diferente Por eso yo me dedico a hacer todo lo de afuera Llego y sa, 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 si yacuza y vámonos Recio Lo bueno que esta clienta de aquí, de esta casa, anda de vacaciones y no me está chiflando la borrega Así es que yo hice todo a mi manera Chao Porque la verdad, si es medio enfadosita esta clienta, de esta casita Y lo bueno que no le tocó estar aquí, si no me trajera que manchaste aquí, que bla bla bla, que bórrale acá Y bueno, pues aquí andamos ya en friga poniendo todo para atrás en orden Para cuando llegue la patrona, mire su casa muy diferente y ojalá y se emocione Trapié toda la casa de arriba abajo, dije no voy a dejar ni una huella que parezca como casa nueva Esos que tienen miedo a agarrar el trapeador, no sean cul... Ay cabrón, como dice hitos Agarren el pinche trapeador, no les va a pasar nada No se les va a caer nada, no pasa nada, ustedes échenle chingazos Vean como dejamos aquí, bien trapeadito, no sé barré, no sé trapear, pero hago el intento Cuando tengo que agarro las cositas, esas armas y le echo chingazos Ya aquí andamos poniendo todos los cuadritos de la familia Era una frieguita porque me tocó, pues aquí se ve rápido Pero anduve limpiando, organizando, besando a la baby doll A caballo y ahí cuando estamos jovencillos Pero lo bueno que ya andamos a las últimas, ya ando en el pasillo ¿Cómo ven? ¿Cómo se ve? ¿Si se ve dos, tres o no? ¿Si brillan las padrecillas? Ustedes díganme, si se ve mal, déjenme saber, no se agüiten Yo no me agüito tampoco Pues gracias a Dios, después de dos días terminé toda la pintada de toda la casa Menos los cuartos, organizé todo para atrás Trapié, barrí, de todo, así fue como quedó mi gente Déjenme saber qué piensan de cómo quedó No se extingue mucho porque está muy oscurón Pero pues así fue, como le dije a la baby doll Ya su cielo quedó limpio Y vámonos recio ¡Se bañan!